Aleluya, oh Santo, mi Señor Su gloria cubrió los cielos, su gloria cubrió mi ser Por eso canto Aleluya, Dios Santo de Israel Santo, santo tú eres, Santo, santo tú eres Dios que está sentado en medio de querubines Santo, santo tú eres, Santo, santo tú eres Dios que está sentado en medio de querubines Su gloria cubrió los cielos, su gloria cubrió mi ser Por eso canto Aleluya, Dios Santo de Israel Su gloria cubrió los cielos, su gloria cubrió mi ser Por eso canto Aleluya, Dios Santo de Israel Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como la luz, la lluvia se salía de sus manos Y el resplandor fue como la luz, la lluvia se salía de sus manos Y ahí estaba escondido, y ahí estaba escondido su poder Y ahí estaba escondido su poder Y ahí estaba escondido su poder Su gloria cubrió los cielos, su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza Y el resplandor fue como la luz, la lluvia se salía de sus manos Y el resplandor fue como la luz, la lluvia se salía de sus manos Y ahí estaba escondido su poder 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 Dios va a estar contigo como poderoso gigante Él me hará mis montañas y yo seguro estaré Hasta que ponga mi ser en mi mar debajo de mis pies Él me hará mis montañas y yo seguro estaré Hasta que ponga mi ser en mi mar debajo de mis pies Debajo de mis pies, debajo de mis pies Debajo de mis pies, debajo de mis pies Él me hará mis montañas y yo seguro estaré Hasta que ponga mi ser en mi mar debajo de mis pies Él me hará mis montañas y yo seguro estaré Hasta que ponga mi ser en mi mar debajo de mis pies Debajo de mis pies, debajo de mis pies Hasta que ponga mis enemigos Debajo de mis pies, debajo de mis pies Debajo de mis pies hasta que ponga mi ser en mi mar debajo de mis pies Debajo de mis pies, debajo de mis pies Debajo de mis pies hasta que ponga mi ser en mi mar debajo de mis pies ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Lebamos de nuestros pies! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tú estás vencido, Satanás, tú estás vencido y tú no puedes luchar conmigo Tú estás vencido, Satanás, tú estás vencido y tú no puedes luchar conmigo Porque yo he visto, porque yo he visto, porque yo he visto la gloria del Dios vivo Tú estás vencido, Satanás, tú estás vencido y tú no puedes luchar conmigo Tú estás vencido, Satanás, tú estás vencido y tú no puedes luchar conmigo porque yo he visto, porque yo he visto, porque yo he visto la gloria del Dios vivo. Dios te entregará hoy en mis manos, Dios te venceré, Dios te venceré, Dios te venceré, Dios te venceré, Dios te entregará hoy en mis manos y toda la tierra sabrá que Dios es Dios de poder, Dios de poder, Dios de poder, Dios de poder. Dios te entregará hoy en mis manos, Dios te venceré, Dios de poder. ¡Gracias! 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 De noche columna de nube, de noche columna de fuego, de noche era fuego, de día era nube, de noche era fuego. De noche era fuego, de día era nube, de noche era fuego, de día era nube, de noche era fuego. De noche era fuego, de día era nube, de noche era fuego, de día era nube, de noche era fuego. De noche era fuego, de día era nube, de noche era fuego, de día era nube, de noche era fuego. De noche era fuego, de día era nube, de noche era fuego, de día era nube, de noche era fuego. De noche era nube, 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 de noche era nube. ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video.